Más textos disponibles en Simba. El Lobison. Una noche en que no teníamos sueño, salimos afuera y nos sentamos. El triste silencio del campo plateado por la luna se hizo al fin tan cargante que dejamos de hablar, mirando vagamente a todos lados. De pronto Elisa volvió la cabeza. Tiene miedo. Le preguntamos. Miedo. ¿De qué? Tendría que ver. Se rió casacuberta. A menos. Esta vez todos sentimos ruido. Dingo, uno de los perros que dormían, se había levantado sobre las patas delanteras, con un gruñido sordo. Miraba inmóvil, las orejas paradas. Es en el ombu, dijo el dueño de casa, siguiendo la mirada del animal. La sombra negra del árbol, a treinta metros, no se impede a ver nada. Dingo se tranquilizó. Estos animales son locos, replicó casacuberta, tienen particular odio a las sombras. Por segunda vez el gruñido sonó, pero entonces fue doble. Los perros se levantaron de un salto, tendieron el hocico, y se lanzaron hacia el ombu, con pequeños gemidos de premura y esperanza. Enseguida sentimos las sacudidas de la lucha. Las muchachas dieron un grito, las polleras en la mano, prontas para correr. Debe ser un zorro. Por favor, no es nada. Toca, toca. Animo casacuberta a sus perros. Y conmigo y vivas corrió al campo de batalla. Al llegar, un animal salió a escape, seguido de los perros. Es un chancho de casa. Gritó aquel riendoce. Yo también me reí. Pero Viva sacó rápidamente el revolver, y cuando el animal pasó delante de él lo mato de un tiro. Con razón esta vez, los gritos femeninos fueron tales, que tuvimos necesidad de gritar a nuestro turno explicándoles lo que había pasado. En el primer momento Viva se disculpó calurosamente con casacuberta, muy contrariado por no haberse podido dominar. Cuando el grupo se rehizo, ha habido de curiosidad, nos contó lo que sigue. Como no recuerdo las palabras justas, la forma es indudablemente algo distinta. Ante todo, comenzo, confieso que desde el primer gruñido de Dingo Previ lo que iba a pasar. No dije nada, porque era una idea estúpida. Por eso cuando lo vi salir corriendo, una coincidencia terrible me tento y no fui dueño de mí. He aquí el motivo. Pase, hace tiempo, marzo y abril en una estancia del Uruguay, al norte. Mis correrias por el monte familiarizaronme con algunos peones, no obstante la obligada prevención a mi facha urbana. Supe hace un día que uno de los peones, alto, amarillo y flaco, era Lobison. Ustedes tal vez no lo sepan. En el Uruguay se llama hacia un individuo que de noche se transforma en perro o cualquier bestia terrible, con ideas de muerte. De vuelta a la estancia fui al encuentro de Gavino, el peón aludido. Le hice el cuento y se río. Comentamos con mil bromas el cargo que pesaba sobre él. Me pareció bastante más inteligente que sus compañeros. Desde entonces estos desconfiaron de mi inocente temeridad. Uno de ellos me lo hizo notar, con su sonrisita compasiva de campero. Tenga cuidado, patrón. Durante varios días lo fastidi con bromas al terrible huésped que tenían. Gavino se rella cuando lo saludaba de lejos con algún gesto demostrativo. En la estancia, situado exactamente como este, había un hombu. Una noche me desperto la atroz griteria de los perros. Mire desde la puerta y lo sentí en la sombra del árbol destrozando rabiosamente a un enemigo común. Fui y no halle nada. Los perros volvieron con el pelo erizado. Al día siguiente los peones confirmaron mis recuerdos de muchacho. Cuando los perros pelean alguna cosa en el aire, es porque el lobison invisible está allí. Bromy con Gavino. Cuidado. Si los bull, terriers lo pescan, no va a ser nada agradable. Cierto. Me respondió en igual tono. Voy a tener que fijarme. El tímido sujeto me había cobrado cariño, sin enojarse remotamente por mis onceras. Él mismo a veces abordaba el tema para oírme hablar y reírse hasta las lágrimas. Un mes después me invitó a su casamiento. La novia vivía en el puesto de la estancia lindera. Aunque no ignoraban ala la fama de Gavino, no creían, sobre todo ella. No cree, me dijo maliciosamente. Ya lejos, volvió la cabeza y se rió conmigo. El día indicado marche. Ningún peón quiso ir. Tuve en el puesto el inesperado encuentro de los dueños de la estancia, o mejor dicho, de la madre y sus dos hijas, a quienes conocia. Como el padre de la novia era hombre de toda confianza, habían decidido ir, divirtiéndose con la escapatoria. Les conté la terrible aventura que corría la novia con tal marido. Verdad. La va a comer, mamá. La va a comer. Rompieron las muchachas. Qué lindo. Va a pelear con los perros. Los va a comer a todos. Palmoteaban alegremente. En ese tono ya, proseguimos forzando la broma hasta tal punto que, cuando los novios se retiraron del baile, nos quedamos en silencio, esperando. Fui a decir algo, pero las muchachas se llevaron el dedo a la boca. Y de pronto un alarido de terror salió del fondo del patio. Las muchachas lanzaron un grito, mirándome espantadas. Los peones oyeron también y la guitarra sesó. Sentí una llamarada de locura, como una fatalidad que hubiera estado jugando conmigo mucho tiempo. Otro alarido de terror llegó, y el pelo se me erizó hasta la raíz. Dije no sé qué a las mujeres despavoridas y me precipite locamente. Los peones corrian ya. Otro grito de agonia no sacudió, e hicimos saltar la puerta de un empujón. Sobre el catre, a los pies de la pobre muchacha desmayada, un chancho enorme gruñía. Al vernos alto al suelo, firme en las patas, con el pelo erizado y los belfos retreados. Miro rápidamente a todos y al fin fijo los ojos en mí con una expresión de profunda rabia y rencor. Durante cinco segundos me quemó con su odio. Precipitose enseguida sobre el grupo, disparando al campo. Los perros lo siguieron mucho tiempo. Este es el episodio. Claro es que ante todo está la hipótesis de que Gavino hubiera salido por cualquier motivo, entrando en su lugar el chancho. Es posible, pero les aseguro que la cosa fue fuerte, sobre todo con la desaparición para siempre de Gavino. Este recuerdo me turbo por completo hace un rato, sobre todo por una coincidencia ridícula que ustedes habrán notado. A pesar de las terribles mordidas de los perros, y contra toda su costumbre, el animal de esta noche no gruño ni grito una sola vez. Horacio Quiroga. Horacio Silvestre Quiroga Forteza, Salto, Uruguay, 31 de diciembre de 1878, Buenos Aires, Argentina, 19 de febrero de 1937, fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue el maestro del cuento latinoamericano, de prosa vivida, naturalista y modernista. Sus relatos, que a menudo retratan a la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos, y como enemiga del ser humano, le valieron ser comparado con el estadounidense Edgar Allan Poe. La vida de Quiroga, marcada por la tragedia, los accidentes y los suicidios, culminó por decisión propia, cuando bebió un vaso de cianuro en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires a los 58 años de edad, tras enterarse de que padecía cáncer de prostata. Seguidor de la escuela modernista fundada por Ruben Darío y obsesivo lector de Edgar Allan Poe y Guy de Maupassant, Quiroga se sintió atraído por temas que abarcaban los aspectos más extraños de la naturaleza, a menudo teñidos de horror, enfermedad y sufrimiento para los seres humanos. Muchos de sus relatos pertenecen a esta corriente, cuya obra más emblemática es la colección cuentos de amor de locura y de muerte. Por otra parte se percibe en Quiroga la influencia del británico Sir Rudyard Kipling, libro de las tierras vírgenes, que cristalizaría en su propio Cuentos de la Selva, delicioso ejercicio de fantasía dividido en varios relatos protagonizados por animales. Su decalogo del perfecto cuentista, dedicado a los escritores noveles, establece ciertas contradicciones con su propia obra. Mientras que el decalogo pregona un estilo económico y preciso, empleando pocos adjetivos, redacción natural y llana y claridad en la expresión, en muchas de sus relatos Quiroga no sigue sus propios preceptos, utilizando un lenguaje recargado, con abundantes adjetivos y un vocabulario por momento sostentoso. Al desarrollarse aún más su particular estilo, Quiroga evolucionó hacia el retrato realista, casi siempre angustioso y desesperado, de la salvaje naturaleza que le rodeaba en misiones. La jungla, el río, la fauna, el clima y el terreno forman el andamiaje y el decorado en que sus personajes se mueven, padecen y a menudo mueren. Especialmente en sus relatos, Quiroga describe con arte y humanismo la tragedia que persigue a los miserables obreros rurales de la region, los peligros y padecimientos a que se ven expuestos y el modo en que se perpetua este dolor existencial a las generaciones siguientes. Trato, además, muchos temas considerados tabú en la sociedad de principios del siglo XX, revelándose como un escritor arriesgado, desconocedor del miedo y avanzado en sus ideas y tratamientos. Estas particularidades siguen siendo evidentes al leer sus textos hoy en día. Algunos estudiosos de la obra de Quiroga opinan que la fascinación con la muerte, los accidentes y la enfermedad que lo relaciona con Edgar Allan Poe y Baudelaire, se debe a la vida increíblemente trágica que le tocó en suerte. Sea esto cierto o no, en verdad Horacio Quiroga ha dejado para la posteridad algunas de las piezas más terribles, brillantes y trascendentales de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Información extraída de la Wikipedia.